¡Hola! Soy Ari Limón. ¿Sabías que existen muchos más diseños de película además de la clásica blanca? Hoy vamos a revisar 9 diseños edición especial para la Instax Mini. Aquí tenemos uno de mis diseños preferidos, la película Black. Esta película es súper elegante, sobria y muy formal. Yo les tengo un tip muy personal que es utilizar plumones metálicos sobre el diseño de la película y van a quedar increíbles. Y para los más heroicos tenemos la película Comic. Es perfecta para los amantes de los superhéroes, de la acción, la aventura, con un diseño muy al estilo de una historieta. Esta es una de las películas más nuevas, Stain Glass. Su diseño me recuerda mucho a un cuadro de arte contemporáneo. Yo lo usaría para un día de museo o a lo mejor para salir a recorrer la ciudad y fotografiar arte urbano. Expresa tu creatividad con estos tres cartuchos. El primero que tenemos es el Candy Pop. Este me parece perfecto para los pequeñitos que quieren iniciar en la fotografía instantánea. Tiene un diseño muy tierno. El segundo, el diseño Stripe, le va a dar un toque medio retro, vintage a tus fotografías. Y el último, Shiny Star. Este cartucho me parece ideal para un día de celebración. Puede ser una graduación, una fiesta, algo que llene de mucho brillo a tu día especial. Experimenta y juega con los tonos pastel de estas películas. La película Sky Blue combinará perfecto con el cielo, el mar, plantas en tonos verdosos. Para la Pink Lemonade te recomiendo fotografiar escenas cálidas como atardeceres, edificios, flores. Y por último, el diseño Macaron. Este diseño es único porque tiene un degradado en tonos pasteles en cada fotografía. O sea que cada foto es distinta en su marco. Es como tener una sorpresa. Hay una película Instax para cada ocasión. ¿Cuál fue tu favorita? Síguenos en nuestras redes sociales para ver más increíble contenido. Yo soy Ari Limón. Bye.